Buenas tardes, querido público en general. Mi nombre es Alexa Dessa y en esta ocasión vengo a declamarles un poema de mi creación en honor al aniversario de Juan Alarco de Danvert. Y dícese. Gracias, Juan Alarco de Danvert, por ser ejemplo para mí. Cuando pienso en todo lo que has hecho, como benefactora de la niñez peruana. Ahora, educaste y alimentaste a niños huérfanos con todo tu amor y toda tu alma. Protegiste a madres y familias sin recursos, pues cual ángel que cayó del cielo. Eres la precursora de los servicios de asistencia social, pensando en un mundo más seguro y leal. Tu tenacidad brindió fruto y gracias a ti se crearon las cunas infantiles y el hospital del niño existente hasta hoy. Eres un gran ejemplo de humanidad y de humildad, dándote siempre a tus semejantes y motivándolos para sacar lo mejor de nosotras. Juana Alarco de Danvert, quiero ser como tú. Por ello, el conocimiento, la sensibilidad, la razón y devoción deben estar presentes siempre en nuestros corazones. Por ello, en memoria a tu gran voluntad, se creó el colegio emblemático Juana Alarco de Danvert, cuna del saber y la amistad. Que Dios te bendiga, Juana Alarco, Juana Alarco querida. Muchas gracias, que Dios los bendiga.